Hace aproximadamente un mes firmamos un convenio con PAMI para realizar todo lo que es internación domiciliaria para sus afiliados. Esto incluiría un poquito todos aquellos pacientes que no es necesario tener una internación en el sanatorio pero tampoco están en un estado de salud para estar en su casa. Entonces hay ahí un punto intermedio que a veces es muy complicado para una persona mayor que está sola con su compañero o compañera que también es de cierta edad. Entonces se ha formado un equipo que consiste de médico, enfermero, fisioterapeuta, terapista ocupacional donde se le hace un soporte digamos de cuidado, de controles, de estimulaciones para que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? De repente alguien que necesita este tipo, o sea digamos es alguien que por ahí sale de una internación hospitalaria o de sanatorio y tiene que tener cuidados médicos permanentes. ¿Esto le evitaría el traslado diario por ejemplo a los controles a un sanatorio? Correcto, para controles, para curaciones, para un seguimiento, un chequeo a ver cómo está respondiendo la medicación, ¿no es cierto? A veces la internación en un sanatorio son 3, 5 días, 7 días, 7 días, pero digamos llega un punto en el que tampoco es conveniente que estén en el sanatorio por infecciones intrahospitalarias, etc. Entonces el mejor lugar nosotros creemos que aparte de un punto de vista anímico es la casa. Si a su vez se le agrega que el enfermero va a ir dos veces por día, dos hasta tres veces por día, para hacer un seguimiento, control, una estimulación también porque que llegue alguien con conocimiento de salud, que lo vea cómo va evolucionando. El médico tiene visitas hasta pueden ser semanales o día por medio, de acuerdo a los módulos, de acuerdo a la patología con que se presente el paciente. Va a ir terapeutas ocupacionales donde hacen estimulación cognitiva, lectura, etc. Que para mí es espectacular el resultado que se logra en muchos pacientes con eso. Y el fisioterapeuta, donde se realiza movilización, quinesio respiratoria, focalizando también el problema de salud. También hay apoyo psicológico, ¿no? También hay apoyo psicológico. Yo creo que esto al paciente, indudablemente, nosotros lo hemos observado en este mes que ya hemos empezado a prestar este servicio, es algo muy muy bueno. Los pacientes, la familia, cuando lo reciben se nota un alivio, una tranquilidad, una alegría muy grande y un agradecimiento muy grande porque están un poquito desprotegidos, solos y bueno, y tener una compañía, una orientación y un cuidado como el que le prestamos, la verdad que les hace muy bien. Esto, afortunadamente, la verdad que es algo muy 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 bueno. No hay costo de por medio, tal es así que no necesitan ni siquiera los elementos de curación. Todo es aportado por nosotros, digamos a quien nos ha contratado PAMI. Y todo lo que es medicación, ¿no es cierto? A ver, pongamos un ejemplo. Una persona sale del sanatorio por un X problema y surge alguna infección donde debemos dar algún antibiótico, algún medicamento, lo recetamos, el familiar va PAMI, se autoriza y se compra sin ningún costo en la farmacia. O sea, cuando está dentro de la internación domiciliaria, el afiliado, el paciente, no debe ni siquiera gastar en medicamentos, todos elementos de curación, nada. Sonda, suero, nada. O sea, te cubre el 100%. ¿Qué tipo de pacientes comprende esto? ¿Todo paciente está dentro de la posibilidad de una internación domiciliaria? ¿A quiénes está dirigido? ¿A quiénes están encuadrados dentro de este beneficio? Bueno, se divide un poquito por módulos. Los pacientes, PAMI, ¿no es cierto?, que tengan algún problema de salud, donde necesiten asistencia, llamémoslo curaciones, controles de detención, ¿no es cierto? Sabemos que las personas PAMI, por la edad, algún problema de salud, la mayoría presenta. Algunos son leves, se puede hacer con consultorio externo, pueden ser controles mensuales, esa gente no tendría motivo para pertenecer a este sistema. Todo aquel que necesite un seguimiento diario, que tenga alguna patología donde tenga que tener algún control, esa gente lo incluiría. Va, ahí se dividen tres módulos, A, B y C, ¿no es cierto? La frecuencia de visitas del enfermero, del médico, del fisioterapeuta va a variar de acuerdo a la gravedad de patología y en qué módulo esté designado. ¿Y el tiempo que dura el servicio es el tiempo de recuperación del paciente? Sí, sí, hasta que hay muchos pacientes que son en estado crónico, que lo van a tener siempre. Y hay otros pacientes que necesitan una evolución, digamos, post-cirugía, post-alguna complicación circulatoria. Entonces, se va a prestar hasta que el paciente se considere que ya puede, que no lo necesita más. El trámite es muy sencillo. Tienen que su médico de cabecera, cada afiliado PAMI tiene un médico de cabecera. El médico de cabecera tiene una planilla en su consultorio, en su escritorio, tiene una planilla, la cual la debe llenar, indicando en qué estado está el paciente, qué patología o problemita de salud tiene, junto con una solicitud, pidiéndole la internación domiciliaria y poniendo el módulo que a él le parece. Si después no es ese el módulo, nosotros lo reestructuramos. Pero todo el material que ellos tienen, folletería, fichas, ahí lo explica. Cada médico que atiende pacientes PAMI lo tiene en su consultorio. Luego el familiar lleva esto a la delegación PAMI a Quedamarco Juárez, se autoriza y nosotros a las 24 horas ya estamos comenzando con el servicio. Es muy simple, muy simple. El paciente va al médico y dice, doctor, yo me gustaría recibir el servicio de internación domiciliaria. Si el médico evalúa que está dentro de las características, llega a la planilla, la planilla va a PAMI, PAMI autoriza y en 24 horas se está prestando. Así es el sistema y la verdad que para nosotros, como te vuelvo a repetir, es algo para el afiliado PAMI, es una cosa muy, muy, muy buena y hay la importancia que lo conozcan de que existe, ¿no es cierto?, para aquellos que realmente lo necesitan puedan acceder a eso. Bueno, y puertas adentro también para ustedes ha sido un convenio importante en virtud de que se auditaron centros de salud, sanatorios privados y demás y la gente de PAMI eligió a Zoom para prestar este servicio y que internamente también me imagino que le genera también un orgullo muy grande, ¿no? Porque son 10 años de trabajo abajo y vienen los reconocimientos. Sí, sí, la verdad que nos pone muy contentos que nos hayan designado a nosotros esta tarea, que hayan confiado en nosotros. Para la empresa significó una reestructuración, ¿no es cierto?, por que tuvimos que ampliar ciertos servicios como la parte de enfermería, fisioterapia, pero bueno, la verdad que la gratificación de que nos hayan elegido y la gratificación de poder prestar este servicio y la alegría de la gente, la ayuda que podemos darle a toda esta gente, ¿no es cierto? Doctor Falco, esto está en plena vigencia, ¿ya se puede solicitar? Sí, sí, nosotros ya hace un mes que estamos trabajando, actualmente contamos con 10 pacientes ya en cursos que estamos tratando y bueno, todo aquel afiliado que crea que puede necesitar este servicio, que se dirija a su médico de cabecera, quien está al tanto y lo va a asesorar, informar y bueno, así poder realizar el trámite. ¡Gracias!